de la mañana con cincuenta y nueve minutos es viernes pero al final le cuentas de acuerdo sentencia histórica en México abre las puertas para que otras mujeres atacadas con ácido pues encuentren un poco de justicia y yo le llamaría un justicia a medias que logran las mujeres porque es una lucha que ellas hacen constantemente y que a mí me parece que queda muy corta muy corta es una multa por doscientos doce mil pesos y más de tres millones de pesos como reparación del daño algo que yo digo si es un daño o sea que la sentencia debe ser equiparable al daño que hacen tal cual tal cual Carmen no volverá a ser la misma Carmen queda con cicatrices con daño emocional y psicológico y lo dice ella eh dice reconozco que el poder judicial castigara de esta manera y que viera las afectaciones para mí estar viva no es suficiente por eso yo ustedes las imágenes donde en una parte celebran una eso es lo que queremos porque dice Carmen la violencia machista y el ácido me arrebataron mi identidad y mi libertad y veíamos las imágenes Carmen está llena de cicatrices Carmen no va a volver a ser la misma y sus hijos tampoco que es otro tema que no se ha tocado y quién quién le va a devolver la tranquilidad cicatrices que quedan para siempre en ella y en sus hijos no duran 46 años eh es el tema que hay muchas cosas todavía pendientes de acuerdo la realidad es que somos las mujeres agredidas vivimos en un país de violencia siete de cada diez mujeres mayores de 15 años son víctimas de de la violencia y la más frecuente la física y tristemente tenemos que decirlo la mayoría de estas mujeres no sobreviven no tienen esta suerte no diciéndolo de manera irónica evidentemente que tuvieron Carmen y Malena de sobrevivir un ataque de ácido por decir uno de los muchos ataques no porque hablábamos también de casos con puñaladas y todo este caso allá en Chihuahua también pero la realidad es bastante triste y nos lleva a reflexionar sobre estos dos últimos casos que hemos platicado de Leslie y de Esmeralda definitivamente que también son casos lo triste es que desde el viernes la familia como lo dice se lo dijo a la familia de Leslie hasta el lunes le avisaron a la familia de Leslie y hasta ayer comenzaron a buscar el cuerpo de Leslie o sea una serie de cosas que no podría no tendría por qué estar pasando correcto pero bueno la gente tiene que hacer el sonido de el testimonio el hermano de Leslie quien justamente hablaba de que apenas ayer comenzaron las autoridades a buscarla bien y el otro caso Alicia Esmeralda en Puebla le contábamos justamente el caso hace unos días que es un Marta buenos días y buen fin de semana pásala bien por lo pronto vamos a la pausa y este caso de los alumnos agresores buenos días señores ya estamos en redes sociales platicando con ustedes es viernes acuérdense que más adelante vamos a lo del gusto culposo vamos a platicar también de si tiene usted un plan para el fin de semana vaya este compartiendo sugerencias detalles que se va a armar el fin de semana a platicar con toda la banda quien anda por ahí fíjate que gary x3 platica yo creo que evidentemente se refiere a lo que platicábamos del caso de la violencia contra las mujeres y se desde para no tocar a las mujeres de acuerdo y es algo trabajo de todos los días no es una plática no es esta plática que yo creo que ya ningún tema abona el tema del plático de las abejas y hablando de sexualidad es que voy a tener la plática no es con comentarios constantes con la plática reforzada con tus acciones diarias con ejemplos y hay que decirlo una y otra vez y voy a hacer una comparativa que de repente va a decir no tiene sentido para mí lo sí lo tiene el cuando les enseñas a decir gracias y por favor lo haces 70 veces al día durante seis meses o su primer año de vida no así tendría que ser el de no y pasa las mujeres nosotros lo hacemos con el vato no las morritas primero las chavitas primero pasa le abre la puerta es lo que nosotros creemos que puede funcionar para el tema de decir oye hay que protegerlas ya más allá de decir oye pero cuando la chiquitina que tiene dos años se quiere pasar de lanza con el con el de tres pues también hay que poner un alto porque igual hay violencia digo en este caso y hoy nos tocó hablar de violencia contra las mujeres pero la realidad también es que los hombres viven de violencia y viven con violencia y viven casos de violencia y es incluso a mí me parece mucho más difícil porque pues ante esta sociedad machista que vivimos no es tan fácil que ellos salgan y digan a mí me pegan que le decimos a roberto a ver si llega renata si llega y se lo suena la es la verdad vamos a tener que exhibir al chamaco que es víctima de renata tres años pero llega y se lo suena y tú no le levantas una mano nunca a tu hermana pero si en ese momento vas hoy está pasando esto si esto a no callar a levantar la voz independientemente del género de la situación o lo que tú quieras porque si la renata es bastante violenta hoy decía neoy cambiando tema nada más con el tema de la migración vieron lo del huevazo senador republicano sí y también vimos las declaraciones del pendejo de kennedy de otro senador que decidimos no llevarlas porque una es es darle juego a un güey que está en previo a una jornada electoral en eeuu muy seguramente está peleando su escaño acuérdese que allá en eeuu pues tienes que buscar a tu electorado porque ellos son los que te vuelven a poner en una votación un sistema medio complicado pero este vato pues que fácil es no en medio de una crisis migrante un escenario complicado se le decir que méxico estaría comiendo comida para gatos si no vestieran los estados unidos brother calladito ya lo atendió el canciller nosotros nicoba le vamos a dar simplemente los los en engrandeces eso fue justamente lo que dijo el canciller dijo para qué le damos importancia a este tipo pequeñito pequeñito pues sí para qué le damos importancia es un hombre inseguro no que no sabe ni qué rollo y que lo que quiere es atención no se la vamos a dar y me pareció una muy buena respuesta no sí muy buena y demás a pesar de que también no es lo mismo ahorita platicábamos hace rato con con leo no no es lo mismo contestar la mayor casa al secretario de seguridad o anthony blinken el secretario de estado a un pinche senador porque el canciller tiene que ser no no pues a ver ese vato no se merece ninguna consideración así que fácil usted a la lista de los pinches así que buenos días gab alm aneo dice se quiere lucir para conseguir votos y tal cual tal cual quiere llamar la atención y eso es lo complicado del panorama que viene méxico y eeuu están previo a elecciones importantes las posturas no van a ser complicadas este escenario de mediación se antoja bastante complicado un tema que se sigue complicando oye dónde estás tú en facebook o en twitter en tiktok a ver me voy a meter a facebook porque luego peperrera se nos porque luego se enojan de que no nos metemos ahí esperen nuestro productor asociado este pequeño de cuerpo pero grande de corazón es más me voy a poner un día una un micro ahí en la cabina a ver acá estamos poner bueno no dice saludos desde tabasco saludos diego blanquita hernández gracias y y y lo que hacen porque ella se pasó la mañana me tengo que levantar temprano ochenta y cuatro cero 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 muchas gracias señora papi gracias el que quiere azul celeste que le cueste no le gusta gracias a la señora muchas gracias también también mina contreras saludos desde cuetalán puebla saludos tabasco ya lo dije mariana garcía me desvelo solo por ello ya dormiré después estar al día con las noticias gracias oye dice yo con mi vecino me violenta tengo queja la secretaría de la mujer y penal pero no han hecho gran cosa es una pérdida de tiempo el tener que ir día a día para probar con videos y todo híjole yo con no lo sueltes no lo dejes y puedes acercarte a alguien que te asesore pasan legalmente pasan que está también para darle yo con lo vamos a seguir si está lo voy a mandar a nosotros si obviamente denuncia 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 pero cuántos permisos te van a dar en la chamba para poder ir al pero hay que sacrificar actividades familiares sociales por ir a ver lo de la anuncia si obviamente prioridades pero cuando hacen dar 40 vueltas a marielena en lo del ataque con ácido cuántas veces la vuelves a hacer la misma no te vuelves a ver al espejo igual está tremendo regresamos a reaccionar a esa declaración es decir la pelotita estaría prácticamente paciencia líquida les parece muy necesaria en esta mañana de viernes venga cuidado no se me baje a ya vas a brindar tan rápido con café y todo órale es el colmo del cinismo esto que le vamos a presentar la cofepris clausura una clínica de hemodiálisis de acuerdo y hablando justamente de temas de salud y en el país de no pasa nada y cada quien hace lo que quiere familiares y pacientes con padecimientos mentales medicamentos con cáncer es un tema es una tristeza haciendo de todo simplemente para tratar de seguir su tratamiento y aparte saludar vamos a la pausa vamos a la pausa seguimos en redes sociales decía moni no o sea primero me tuve que brincar otro estado porque dicen que no las farmacias una vez más que dejas atrás para ir a recorrer todas las farmacias de tu estado vecino y si no ahora por internet para traerlo de eeuu con los riesgos porque tú no sabes que te están mandando porque no pueden garantizar ni siquiera lo mínimo necesario no imagínate con si a ver si nos ha pasado y los que tienen hijos no me dejarán mentir o los que han tenido una situación de algún familiar de algún familiar o hasta de ellos mismos nos pasó durante la pandemia que estabas enfermo y que buscabas por todos lados medicamento y no había pero particularmente con los niños uno lo sufre muchísimo cuando no encuentras un medicamento es de volverte loco y vas farmacia por farmacia por farmacia y entonces y no hay no hay hasta que empiezas a ofrecer y ofrecer y alguien que me ayude a conseguirlo ella pues en la desesperación se tuvo que ir hasta Estados Unidos o recurres a los tianguis de medicamentos piratas o demás es la realidad a ver si si estás en una situación de vida o muerte que muchos padecimientos los tienen vas a recurrir hasta el último escenario y tiene que ver con estos en Guadalajara acuérdate que hay varios este establecidos que tienen los medicamentos en la cajuela pero dicen te lo juro que es bueno y ante nada y ahí tienes a tu paciente convaleciente ahí pues lo vas a terminar comprando control porque es un volado pero después vienen los pronunciamientos de no es que mira no hagan eso pues entonces qué carajo quieres que haga no está muy cañón que vamos a vamos a ir al rompecorte aquí vamos de una vez aquí al rompecorte si les parece y nos vamos para allá con un ¿Sí? ¿Después? ¿Qué vamos a hacer con los chefs? Sí que nos platiquen lo de Héctor mientras entran los chefs ¿no? ¿Te late? ¿O no? Está bien Ok Y te intoxican Bueno vamos a un rompecorte Estos noticieros corrompidos por el viejo Vamos a la pausa y seguimos con estos casos violencia en las escuelas peleas por todos lados Sí, ocurrió allá en Ciudad Juárez Esa es la bronca Ahorita regresamos a la revés y regresamos a Azteca Dime Pues es que acabamos de minimizarlo ahorita Entonces es como darle coba al güey y ahí se va a salir y lo utilizan como plataforma y yo no lo metía ¿Tú lo quieres? ¿Qué onda Kiri? ¿Nos vas a platicar? Les voy a platicar Igual vente para acá amigo Vente Para no hacer ruido ahí Para no hacer tanto ruido aquí atrás Sí, vente Si no luego nosotros nos paramos Ya sé, ya sé ¿Cómo estás? Bien y ustedes Bien, ¿nos platicas? Tengo a los chefs de Masterchef ahorita para que se pongan en Azteca 1 Ahí están Los vamos a entrevistar en esta nueva temporada El regreso del chef de Rueda Bienvenidos, buenos días A ver si tienen de buen humor 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 Alá, güey ¿Qué vamos a hacer? La otra vez te subiste a mi tren Después de cómo la criticaron del tema de su... ¿Cómo se llama? El tema con... ¿Quién? ¿Nosotros? Gerard Piqué Pásale que por acá Tenemos la pista de las Shackies Chef, buenos días, bienvenidos ¿Tenemos la pista de las Shackies o no? Pues quién sabe Pero se llama Cróstico Porque le puso el nombre de sus hijos Y con cada una de las letras de sus hijos Fue haciéndole como un mensaje de amor Y de muy al contrario Y contrasta por supuesto Con el tema que le dedicó a Gerard Piqué Y llevaba como seis Y es que aparte llevaba como seis Con el tema del desamor y demás Entonces se fue al otro lado de la calle Y ahora chequeando a los chamacos Ese fue el estreno de Shakira A través de sus redes sociales Y Daft Punk también nos dio la sorpresa Pensábamos que era concierto Pensábamos que era... Perdón la palabra Pero muy pedorro el asunto Yo me subo a la pedorres Discúlpeme usted Pero una pantallita con una imagen ahí Fueron unos imitadores de Daft Punk ¿Perdad que sí? Capitalino, claro Es que al menos vinieron Claro que no eran No, creo que no eran La gente se estaba burlando de eso 75 ya hay invitados de alto nivel Kiri, cuéntanos por favor Vean nada más A quién tenemos aquí en el foro Un gran conocedor Ya les platicaste de la fría Que es las jornadas, Adrián La grabada Ahorita platicamos en revista Ahorita platicamos en revista Amachínese Amachínese porque otra que le gusta Otra que le gusta pegarle también sabroso a la cajuta ¿Cómo va? Un paquito de carnitas Perdón que me atrevese un segundo Para la dieta Obvio Para la dieta de grasitas Correcto Platíquelo Ay, pues vamos a hablar de la liguilla Porque nadie lo puede creer ¿Qué pasó? Atlas se impuso uno de Diego Lainez O sea, lo que no vimos con Tigres en toda la temporada Surpresivo O sea, el Atlas de Pegres Tigres Ay, nanita Oigan, pero coincidencia Lo de liga que tuvieron fue en el 2017 Cuando llegó el técnico que todos se extrañan ¿No? Matías Almeida Como un descuento Tercera versión Gracias James Gunn Che ¿No? Oye Che Bueno, ahí están Los aficionados están abrazando Porque pues les ganaron ¿Quién hace esto? ¿Quién saca esos? Villamil Villamil Traes un chorro Vamos a la pausa Por favor, salven Nos seguimos en redes sociales Les voy a contar del portero Viernes de Busto Culposo Ah, ¿Tragiste ya tu propuesta? Ya Me gusta apresionar la pusta ¿Siguen ahí? Sí, aquí están nuestros chefs Ay, ¿Siguen aquí? Claro Que no sé que se ven cositas ¡Chismen! Perdónenos, perdónenos Sí, cosiga Roberto Platíquenos Pero ahora sí, por favor Chef, qué gusto Es un café especial, chef Me da mucho gusto No, es un café 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 Ya ven que las Otra vez ¿Dónde lo vio? Ya ven que las Bendiga Bienvenidazo Hola ¿Qué tal? Mucho gusto Hola Mucho gusto Igualmente Avance en el queso Que para este lado Para que quepamos todos Cuéntenos chismes, chef Pero oye, más allá de chismes Yo le decía a Adriana ahorita En Azteca 1 Que si tú les habías platicado a ellos La chinguita que era la grabada No, nunca nos dijo ¿Para qué? ¿En qué esas se echan para atrás? ¿En una vez se echan para atrás? Perdón No, no les voy a decir nada Yo espero que en algún momento se despierten A ver, espérame Yo voy ahí con todo esto Así que espero Para que me pasen tips de cocina A mí se me quede Gracias Muchísimas gracias Éxitos Seamos pendientes Good saludarlos Gracias No, ahí no se nos seguimos Gracias Hasta luego El suéter El suéter Tan complicado Me dio mucha risa No, es que Pues sí, me proyecté Me proyecté Mejor dejemos las proyecciones Vámonos A la zona UV Ahí está la Fer Fer, buenos días Gracias Fer Bonito día Y buen fin de semana Acuérdate Es mi viernes Aprovechen Buen fin de semana Vamos con Javier Garzón A la zona del Popo Porque ha habido ahí Como alguno que otro sustillo Pues es que sigue Sigue activo Don Goyo, ¿no? Amigo Javier Así es, Cristian Roberto Presión Sobre que se resuelva rápidamente El caso Pero hasta ahí va Vamos a ponerle un poquito De tranquilidad A esto Y vámonos a viernes De gusto culposo Hoy le corresponde al señor Aquí Y a mi comadrín ¿Quién va primero? Pues mandé uno Que no sé si les guste Pero se llama Bella Cat Esta chica No ¿Qué? ¿Cómo? De licuadora Es que yo te voy a decir una cosa Esta no es gusto culposo Es un gusto bien dado Bien reconocido Del que estás orgulloso Estoy muy orgullosa De que me guste Yo creo que voy con Kiri Con Bella Cat Ah, gracias Yo voy contigo No, comadrita Miren, me hizo así Luego me hizo Bienvenida a mi mundo Bienvenida a mi mundo Ya no sabes, ¿no? No es culposo Mándenos un tuit Porque esto quedó Este Quiero, pero no es culposo Oye, culposa, espérate Pero entonces que manden un tuit Porque quedó en empate Sí, quedó en empate Ese equipo Bella Cat Ah, miren Aquí todo le está ¿Cómo queda el marcador esto? Han ayudado a la América Que no te pongas en este plan Aparte viene de León Ay, no Ya nos vamos Nos vemos el lunes Gracias Gracias por venir Y ahora Que no estoy Nene bello Gracias 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 Gracias